Bienvenido a una nueva meditación. Te voy a pedir que encuentres un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Cierra suavemente los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Tómate un momento para respirar profundamente, permitiendo que cualquier tensión se disipe con cada exhalación. Comienza por reflexionar sobre las cosas por las que tienes para estar agradecido en tu vida. Pueden ser grandes o pequeñas, simples o complejas. Tómate un momento para reconocer y agradecer estas bendiciones, cultivando en ti un sentido de gratitud. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Puede ser un momento especial con algún ser querido, un logro personal o simplemente un momento de paz y serenidad. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Recuerda momentos de alegría y felicidad en tu vida. Sumérgete en estos recuerdos, permitiendo que los sentimientos de felicidad y alegría te llenen. Amén. Dirige tu atención hacia ti mismo, envíate pensamientos de bondad y amor, reconoce tu valía y tu capacidad para encontrar la felicidad dentro de ti mismo. Visualiza una luz cálida y amorosa envolviéndote y nutriéndote con amor incondicional. Amén. Amén. Exciende este sentimiento de bondad hacia los demás. Amén. Amén. Utiliza a tus seres queridos, amigos e incluso personas que no conocen, deseándoles sinceramente felicidad y bienestar en sus vidas. Reconoce que la felicidad en los demás contribuye a tu propia felicidad. Regresa tu atención al momento presente y busca la felicidad en las pequeñas cosas que te rodean. Puede ser el calor del sol en tu piel, el canto de los pájaros afuera de la ventana, o simplemente la hermosa sensación de estar vivo. Sintonízate con estas experiencias, permitiendo que te llenen de la vida. A medida que esta meditación llega a su fin, lleva contigo la sensación de felicidad y bienestar que has cultivado. Recuerda que la felicidad es un estado interior que puedes nutrir y cultivar en cualquier momento del día. Cuando estés listo, abre suavemente tus ojos y continúa tu día con un corazón lleno de amor, gratitud y felicidad.